Música Me dedico a la pintura porque desde pequeña me encantaba dibujar, participaba en concursos infantiles en el colegio, recibía premios y a los 10 años recibí un regalo de uno de mis tíos, un caballete, lienzos, pintura y a partir de ahí empezó esta aventura. Música Tengo un fallo renal y desde entonces he estado 20 años en diálisis, esto ha sido un antes y un después en mi vida pero no me ha impedido dedicarme a la pintura que era mi sueño. En el año 2008 recibí un trasplante y desde ese momento sí que ha sido un antes y un después en mi pintura. Música A partir del 2008 cuando recibo ese trasplante pues no solo ya me dedico mucho más tiempo a la pintura y a mis exposiciones sino también tengo una academia, pincel y cuerda, donde imparto clases y además puedo acceder a cátedras, sobre todo las impartidas por el gran pintor Antonio López, he sido seleccionada ya en siete ocasiones y también participando en premios y llevándome algunos de ellos. Música Intento transmitir lo que a mí me transmite la naturaleza, la mayoría de mis series son cosas vegetales, muy amplificadas de tamaño, formatos bastante grandes y con eso es con lo que a mí me transmite felicidad e intento transmitirlo al público. Música En la academia no solo enseño pintura sino intento transmitirle a todos ese amor a la pintura y ese amor al arte y intento que aprendan mucho de otros pintores, de la historia porque ahí están las raíces de la pintura. Hoy soy lo que soy gracias a esa familia que en 2008 altruistamente donó los órganos de su familiar para que yo hoy pueda disfrutar de esto, del arte que es mi pasión. Música